¿Qué fue lo que entendiste? ¿Qué le sucedió? Sus hijos fueron secuestrados por Santa Claus. ¿Qué? ¿Santa Claus? ¿Es en serio? Sí, dijeron que él se había llevado a sus hijos, y que habían sido buenos chicos, y que yo podía ayudarles. ¿Cómo? No lo sé, tengo que pensar. Sonia, vamos a dormir, estoy cansada. Mañana pensaremos en algo. Sí, sí, tienes razón. Lo mejor es que me vaya a dormir. Entiendo. ¿Entonces, niña tonta, te metiste en problemas de nuevo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cuál problema? Y tu amiga, te está siguiendo los pasos. ¿A qué te refieres? ¿A esto? No debes decir su nombre. ¿Por qué rayos lo invocaron? No lo hicimos. Solo leímos lo que estaba escrito en el papel. Da exactamente lo mismo. ¿No sabías que no puedes decir su nombre antes de Año Nuevo? Cometí un error. Exactamente. ¿Y qué haremos ahora? ¿Me ayudarás? No puedo ayudarte. Pelea con el fantasma de Navidad en Año Nuevo. No puedo participar en esto. Entonces, ¿él me capturará? ¿Dónde? No a ti. A ella. ¿Qué? ¿A Liona? Bueno, ella dijo su nombre. Pero los fantasmas dijeron que yo podría salvarlos. Eso significa que puedo salvar a Liona. Solo si sabes el hechizo. ¿Tal vez está en el libro de los sueños? Desafortunadamente, no. ¿Estás seguro? ¿Y los creyentes? Estas cosas están conectadas con el mundo de los sueños. Solo esos chicos. ¿Pueden saber a quién se llevó? Pero no pueden decirlo. Está totalmente prohibido. No lo tienen permitido. ¿Entonces cómo saberlo? Podrían dejar algunas pistas. ¿Dónde están esas pistas? La primera vez lo escucharás. La segunda vez lo verás. ¿A Liona? La tercera vez él vendrá por ti. ¿Baku? ¿De qué está hablando? ¡Silencio! ¡Escúchala! Puede que haya pistas. Si le pides que no venga, vendrá de todas formas. Si le pides que no se vaya, se marchará de todas formas. ¿A Liona? Sonia, ¿por qué no estás durmiendo? A Liona, necesitamos entender qué significa esto ahora mismo. Sonia, dejémoslo para mañana. Quiero dormir. Me dijiste durante el sueño. La primera vez lo escucharás. La segunda vez lo verás. La tercera vez él vendrá por ti. Sonia, yo nunca hablo dormida. ¡A Liona, no entendiste! Si no resolvemos estos acertijos, él vendrá por ti. ¿Por mí? ¿Quién? ¿El Grampus? No pronuncies su nombre. ¿Por qué? No puedes. Cometimos muchos errores a Liona. Pero podemos arreglarlo si entendemos qué hacer. Y me diste un par de pistas. Me dijiste dos cosas. ¿Qué fue lo que dije? Lo que dijiste fue... Primero, lo escucharás. Segundo, lo verás. Tercero, vendrá por ti. ¿Has escuchado algo? ¿Por ejemplo? Voces o susurros. No, no estoy loca para estar escuchando voces. Oye, lo siento. No quería decirlo. De hecho, no he escuchado nada. Está bien. Ahora hablemos de la otra frase. Si le pides que no venga, vendrá de todas formas. Si le pides que no se vaya, se marchará de todas formas. Estoy más preocupada por la segunda frase. ¿Por qué va a llevarme? Porque tú dijiste su nombre. Exactamente. ¿Qué fue lo que hice? La próxima vez, cortaré el asunto de raíz. Ay, Leona, no importa quién lo dijo. Mejor averigüemos qué significan estas frases. Sí, sí, tienes razón. Pensemos. De acuerdo. Ya está clara la primera frase. Así que mejor analicemos la segunda frase. ¿Cómo? Parece que es nuestra línea a seguir. Debo escribir. Entonces, en mi sueño tú dijiste, dile que no venga. Vendrá de todas formas. Dile que no se vaya. Igual se marchará. Interesante. ¿A qué te referías? No lo sé. Yo no dije eso. Es tu sueño. Tú deberías saber mejor qué significa. Si tienes razón. ¿Tal vez son instrucciones? Entonces, si viene, tenemos que decirle algo. Tal vez que no se marche. Pero será muy raro si esta criatura, que no puede ser llamada por su nombre, viniera y le dijéramos que no se marche. No se trata de eso. ¿Entonces? Creo que es un acertijo. Dile que no venga y vendrá de todas formas. Dile que no se vaya, igual se marchará. ¿Qué podría ser? A ver. ¿Tal vez se trata de una aparición y no una criatura? Parece un acertijo engañoso. Como los elementos, fuego, agua y esas cosas. ¿Tal vez el año nuevo? ¿Qué viene y luego se va? Ah, puede tratarse de cualquier festividad, cualquier momento. Dile que no venga y vendrá de todas formas. Dile que no se vaya, igual se marchará. ¿Qué es? Tiempo. Eso es lo que significa. Sí, correcto. Encaja. Primero, me escucharás. Segundo, me verás. Tercero, iré por ti. No te escondas ni corras. Es el final. ¡Ah! ¿Qué? ¿Acaso viste algo? No. Escuché. Aliona, rompiste el juguete. Sí. Y contiene una nota. Recuerda, Aliona. El fantasma de la caja dijo que el mensaje se esconde dentro. Se refirió en plural. Es decir que hay varios mensajes. Encontramos dos de ellos. Eso significa que hay más en el árbol de Navidad. Sí. Debemos revisar todos los juguetes del árbol mientras tengamos tiempo. Aquí hay otro mensaje. ¿Y aquí? Otro más. ¿Y aquí? Nunca olvidaré este año nuevo. Sonia, prométeme que encontraremos la forma de deshacernos de él. ¿Lo prometes? ¿Sonia? ¡Sonia! Sonia, ¿dónde estás? 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 Gracias. ¿¡Dónde estás! se han oscurecido eternamente. ¿Significa que todo funcionó? No lo sé. ¿No crees que el poema es un poco extraño? Tal vez deberíamos cambiar algo. Yo creo que es lógico. Aún así, no es un poema, es un hechizo. ¿Debo decirlo cuando venga el Krampus? No puedes decir su nombre. ¡Aleona, recítalo! Conquistado por el espíritu de la Navidad, será engañado. ¡Ojos que me están mirando! ¡Se han oscurecido eternamente! ¡Sonia, no funcionó! ¡Estoy muerta! ¡Espera, Leona! ¡Olvidamos algo! ¿Dónde está la primera nota? ¡Aquí está! ¡Aleona, aquí está! ¡Ojos que me están mirando! ¡Llévenlo a la oscura eternidad! ¡Conquistado por el espíritu de la Navidad, el Krampus engañado será! ¿Acaso decidieron congelarnos? ¡Sentadas en el suelo y con la puerta abierta! ¡Es invierno allá afuera! ¡Es invierno allá afuera! ¡Ese es su nombre! Chicos, este es el canal de Escalofríos de Nepeta. ¡Seamos amigos! Suscríbanse al canal y presionen la campanita de notificaciones para no perderse de nada. No vas a poder dormir con nosotros. ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias por ver el video!